Hola gente, ¿cómo están? Estoy acá en el fondo de mi casa con, si bien, todo el quilombo, con todos los perros ladrando y todo, qué sé yo. Bueno, les cuento una buena noticia. Recuperé mi canal, si bien, cuando me lo habían hackeado en enero, lo recuperé el toque gracias a la gente de Mojo, a Kue DJ, al Nico DJ y a Lan Quiñones que me dieron una re mano para recuperarlo. Pero habían subido unos videos de Bitcoin, qué sé yo, que violaron las normas de YouTube y tenía prohibido subir contenido a mi canal. Así que tuve que esperar y mamarla. Así que bueno, ya está. Ahora, cuando son casi las 11 de la noche, estoy con el canal libre. Así que bueno, el domingo voy a estar subiendo la nueva temporada de la Caverna Tropical. Y a partir de la semana que viene ya voy a empezar nuevamente con los stages, con las sesiones, con cumbia y pisteros y con más remix. Así que bueno gente, gracias a todos los que nos hicieron el aguante todo este tiempo. Les mando un gran abrazo y los quiero mucho.